Más tiempo, Calixto Vieto, director del Teatro Arriaga, viene aquí, bueno, aquí puede venir siempre que quiera y por muchas razones, pero la más cercana, lo que más en este momento nos puede contar, es que de nuevo Obaba Coac en el Teatro Arriaga, pero esta vez ya en castellano. Qué exitazo en euskera, teatro lleno todos los días. Te felicito primero por la producción, por la puesta en escena que no es sencilla, por el elenco que me encanta, casi todos los amigos míos, amigos nuestros, maravillosos, y luego por haber sido capaz de llevar a escena una obra complicada en muchos aspectos. Quiero que me cuentes tu historia de amor o de desamor, no sé, con Bernardo Achaga, para ser capaz de trasladar algo que él seguramente, no sé si supo explicarte o no, pero que tenía mucho que ver con cosas que se llevan por dentro y que plasmaras en un escenario tiene que ser difícil, Calixto. Bueno, siempre digo que esto empezó en Asteasu, en la niebla, fui a visitar a Bernardo con Andoni a Asteasu, paseamos por allí y tuve una sensación muy fuerte de que la niebla, los valles, la iglesia, la iglesia, bueno, tuve una sensación muy familiar, debería decir. Y entonces me he metido dentro de la novela todo lo que he podido. Durante todo el proceso de trabajo no he hablado con Bernardo porque es de estos proyectos que estaba, no estaba convencido, digamos, porque eso sería arrogante y sería una estupidez decirlo, pero sabía que de alguna manera estábamos conectados, Bernardo y yo, a nivel de lo que estamos leyendo, del universo que tenemos en común, y me sentía muy cerca de él. Y me he dejado arrastrar por la novela, me he dejado arrastrar por el río que lleva la novela, las páginas, las palabras, las historias. Y he hecho lo que él dice en el libro que él hace, las historias se filtran. Estando muy cerca de él, lo he filtrado conmigo. Y me he acordado de mis bicicletas, me he acordado de mis nieblas, de mis obsesiones, que deben ser las suyas, y de mis sueños centro-europeos y norte-europeos. Y esto es una cosa que está muy presente en la novela. La novela no es una novela folclórica, una novela que contiene, si le podemos llamar novela o como queramos, o una sucesión de cuentos, pero está todo. La obsesión de una persona por hacer bien las cosas, por encontrar su última palabra, como tú puedes encontrar tu última pregunta para el entrevistador, está la infancia, está el deseo, está la fantasía del deseo, está la locura, está la oscuridad, está la melancolía, está el amor. Es una novela, si se me permite la palabra, pero es una novela total. No hay tantas novelas totales en la historia de la literatura, y esta es una novela total. En todas palabras, que ya de por sí, encierran mucho misterio, obsesiones, niebla. De hecho, es muy difícil explicarle a la gente qué es Obava Koak. Aquí estuvieron Lander Otaola y Guruch Ebeitia cuando estrenaban en Euskera, y yo les decía, vamos a explicarle a la gente. Es que, claro, seguramente cada uno puede explicarlo de una forma distinta, y cada espectador va a sentir cosas distintas cuando vea la obra, como cuando lees la novela. Sí, yo creo que sí, cada espectador. Ahora en Barcelona me han comentado varias personas que cuando se abría el telón de hierro y veían las bicicletas, mucha gente, había personas que empezaban a llorar, les salían las lágrimas. ¿Por qué razón? Yo me imagino que tiene que estar relacionado con la infancia perdida, o con la infancia que no, no sé, me imagino con ese tipo de cosas, al ver las bicicletas y esto. Obava es un, Bernardo ha creado un, esto es una redundancia porque es una cosa clara, ha creado un universo mítico, pero es un universo totalmente personal. Por eso yo cuando hicimos el cartel, yo no quería ni que apareciera el lagarto, quería que apareciera la gente, las personas. Y Obava es un poco ese universo nuestro muy, muy personal de cada persona que siempre nos estamos preguntando, que siempre estamos intentando descubrir, que siempre estamos intentando ver, que siempre decimos este rincón oscuro que tengo, cómo va a salir, cómo va a aflorar, cómo va... Y es un poco esto, es el mundo que él dice, el mundo todavía rural, pero ese mundo rural nos lleva a una cosa muy primitiva, muy primaria nuestra, que son nuestros miedos primarios, nuestros amores primarios, porque eso es muy importante. Los amores, esas... Hay un cuento, el cuento, por ejemplo, de Laura Sligo, es un cuento realmente erótico, finalmente en la selva del Amazonas. Es un cuento realmente de... No lo sé, nunca se lo he preguntado a Bernardo, pero es como de alguien que ha tenido un amor en la selva. Y esas cosas, bueno, no sé, son cosas importantes. Te escucho, y a ver si estás de acuerdo conmigo, y yo estoy seguro de que sí, en esto que te voy a decir, la gente que nos escucha puede pensar, esta es una obra quizá demasiado profunda para gente muy especial, para personas que tengan, y es justo al contrario. No, es al contrario. Todo el mundo puede tener algo de... Y puede sentir cosas, porque todos tenemos en potencia sentimientos, recuerdos, sensaciones, amores, todos. Claro, todos. Luego, a lo mejor necesitas ir a un sitio y que en un escenario te diga alguien, mira, recuerda, busca, ¿no? Y sin querer, tú te sumerjas en ti y tú vivas a través de esa propia obra tus propios recuerdos. Por eso es bueno descubrir, estés donde estés, seas como seas y tengas los recursos que tengas, que alguien te haga despertar, ¿no? Y esto habrá, yo creo que sí tiene esa facultad, la de a cada uno de forma distinta, porque cada bicicleta, cada recuerdo, cada historia... Es un universo diferente. Es un universo diferente, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, es un espectáculo... Me cuesta definirlo, pero extremadamente sutil. Digamos, es un espectáculo, porque yo soy una persona de teatro y me gusta de teatro, de música, de arte, y me gusta hacer las cosas para que funcionen como también como para seducir de alguna manera al espectador, ¿no? No es mi objetivo prioritario en el principio del trabajo, pero al final obviamente lo es. Pero es un espectáculo donde todo el mundo lo puede disfrutar, es totalmente abierto, está lleno de imágenes, de poesía, y sobre todo, es una cosa muy importante que hacía... Bueno, llevo haciendo muchísimo teatro por toda Europa y en muchísimas lenguas diferentes, y lenguas que no entiendo como en los que era, ¿no? Pero la compañía de actores que he tenido, no sé, ha sido muy especial, una relación muy especial, sin tener que hacer nada especial. La Gurucha la conocía bien, bueno, bien, la conocía, es una actriz extraordinaria, es una actriz, obviamente, cómica extraordinaria, pero es una gran trágica. Muy versátil. Una gran trágica. Yo siempre creo que los grandes cómicos son unos grandes trágicos, son los más grandes trágicos. Sí, ¿estás de acuerdo, no? Sí, totalmente. Porque es... Y les gusta. Y les gusta. Que se lo digan y que les den la oportunidad de hacerlo. Les gusta mucho. Bueno, aquí hace la madre esta explicando el cuento del Sacamantecas, que esto es... Y he conseguido... No sé, me he dejado ir y tengo una complicidad muy grande con ellos. Tampoco no se lo he dicho, a ellos, pero, bueno, lo puedo decir aquí en la televisión, tampoco es... Y me siento muy cercano a todos ellos. Estoy francamente feliz con la producción, cómo está yendo y creo que va a tener... Creo que va a tener bastante vida y obedece también a un proyecto, ¿cómo decirlo? A una idea de lo que un teatro público debe hacer. Hay que recordar que están del 23 al 26 en el Teatro Arriaga, ahora ya en castellano, con el mismo elenco que en Euskera. Y que, bueno, pues si lo viste en Euskera lo puedes volver a ver, porque, oye, ¿por qué no? Y si no lo viste, no lo vieras ahora, porque la verdad es que merece la pena. Sabes que me acaba... Según me estabas hablando, me has dicho dos veces, no le pregunté no sé qué cosa a Bernardo, no les he contado a los actores esto, ¿qué tipo de relación estableces con autores de los que haces espectáculo y con los propios actores a los que diriges? ¿Qué les dices y qué no les dices? ¿Eres de los que les invada de información? ¿De los que no? ¿De los que les deja? Cuéntame un poco. Les dejo. ¿Tú te definirías como director? ¿Cómo? ¿Como alguien que permite fluir? Sí. Sí. Con los años, aparte, pero es una cosa que se aprende con los años, tienes que conseguir que todo el mundo sea parte creativa. Es decir, para ser parte creativa, es decir, la gente tiene que tener la libertad para hacer cosas, sin miedo. Todo el mundo parte creativa, libertad para hacer cosas. Sí, claro. ¿Cada actor ha de tener libertad? Sí, claro. Cuando funciona todo es porque estamos enganchados de... Porque no tengo que decirle a Joseba, un día al final le comenté, mira, eso que has hecho... Joseba Paolaza. Sí, perdón, Joseba Paolaza. La actor, sí. Le comenté, mira, eso que acabas de hacer es una cosa que yo tenía... Lo había pensado, pero no te lo había dicho. Y entonces él lo ha hecho. Qué bueno, ¿no? Eso es la conexión. Claro. Eso es una especie de... Bueno, de trabajo que vas haciendo con tranquilidad, confianza, calma y a la vez con mucha disciplina porque sin disciplina obviamente no va a salir nada. Pero me he encontrado con esto que es maravilloso y aparte hubo algunos días que estaba... Cuando estaba adaptando que pensaba, Dios mío, esto es monumental, ¿no? Pero después escuchando el euskera como sonaba... Claro, para mí yo he hecho teatro en lenguas que no entiendo. He hecho teatro en ruso, he hecho teatro en danés, he hecho teatro... Hago teatro en noruego, en sueco... Lenguas que no hablo. Entonces, para mí no... No me explicarás un día cómo se hace. Teatro en una lengua que no... porque a veces es muy importante no solo confiar en el significado de la palabra sino en el sonido de las palabras. Ah, vale. Y ahí si puedes... Ahí sí, claro, porque ahí es la música de las palabras, ¿no? A veces las palabras... Pero eso es muy clásico porque los actores que interpretaban Shakespeare o Calderón el público no entendía todo lo que decían. Ahora, el público se sentía fascinado por ese poder de esas palabras que sonaban tan... Está por encima. Está por encima. Está por encima del público. Eso es mágico, ¿no? Claro. Eso es mágico. Y de la... Decía, el público decía, son increíbles, cómo pueden decir estas palabras tan complicadas y yo no las sé decir. Eso es el trabajo de un actor. Y aquí, pues ha habido momentos de, no lo sé, de virtuosismo, del elenco, de hacer cosas realmente, ¡buah! Con la lengua, increíbles. Y eso no lo he hecho yo, lo han hecho ellos. Ellos mismos alababan mucho el trabajo unos de otros, que hablaba con algunos, decían, cómo está, no sé quién, está maravilloso, cómo está, está maravillosa, no sé quién, ellos mismos, que eso me parece precioso, que uno admire el trabajo de los compañeros. Bueno, entre ellos, cuando Joseba Paulaz acababa un monólogo, le aplaudían, había una complicidad y esto se ha notado también en Barcelona, ha habido comentarios de decir, esto es como una compañía... Que no ha estado hace nada en Barcelona, ¿no? es como una compañía, es como una compañía alemana, es una compañía europea, ¿no?, que viene, obviamente, claro, yo lo dije hace mucho tiempo, los primeros meses de estar en Bilbao, me parece que hay muchísimo talento, lo que hay que es darle cancha, canalizarlo y darle salida también, ¿no? Oye, te leo algún titular que ha puesto la prensa, Vieto le saca chispas a Bernardo Achaga, ¿te gusta eso? Sí, sí, bueno, sí, sí. Y otra cosa que tú has dicho, no en todas mis obras habrá sexo y violencia, pero vengo a sacudir Bilbao. Sí, esto lo dije... Sacúdeme. No, físicamente no puedo, No, sacudeme, sacudir Bilbao y entiendo que es darle la vuelta, o sea, moverlo, no agitar, darle vida, ¿no? Bueno, hay que... Desempolvar un poco igual ciertas... Lo que te explicaba te explicaba de Jesualdo, habla muy bien de una ciudad que 600 personas vayan a ver, vayan a escuchar Jesualdo, un compositor de Madrigal es maldito, absolutamente maldito, que es, pero de culto para la alta cultura europea y 600, 700 personas van en el Teatro Arriaga a escuchar Jesualdo. Esto es, de alguna manera, es mover un poco los cimientos, pero esto es lo que yo creo. Esto obedece más a lo que yo creo que un teatro público debe hacer, que es como ir a ver Francis Bacon en el Gueheim. Es una cosa que te... que te... que no te puedes quedar, puedes decir, para no decir siempre las cosas buenas, ¿no? Me decían el otro día, hostia, lo de Mek Stewart, nos han llegado unos comentarios, bueno, qué malísimo, qué peor, lo peor que hemos visto desde hace muchos años. Bueno, pues, Mek Stewart es una gran artista, a veces puede hacerlo bien, a veces mal, no lo sé, pero es una gran artista que toma unos riesgos increíbles, es como el que va a ver, pues no sé, lo que te he dicho Francis Bacon y dices, hostia, vaya cuadro de mierda que lo odio, o Basquiat, yo adoro Basquiat, lo adoro, pero dices, mira, vaya cuadro, no, pero es eso, y sacudir Bilbao significa, Bilbao yo creo que está en un momento muy especial, que no necesita, necesita, no, sí que necesita, necesita lo que, lo que está haciendo la ciudad ahora, y luego, por descontado, eso es mi opinión, no caer en el, en el morir de éxito, que eso es, terrible, que eso es lo peor, que le ha pasado a muchas ciudades europeas que conozco, y a muchas personas también, bueno, sí, que también conoces tú seguro, sí, lo que pasa es que las personas, yo siempre soy muy, bueno, me cuesta, no, no, no puedo decir, no lo sé, bueno, no digo cosas nunca, pero se puede morir de éxito también, bueno, sí, pero, conservar esta cosa, hay una cosa, una palabra que coincide en todos, porque viene mucha, está viniendo mucha gente internacional a trabajar en el Agriaga, bueno, ya lo estáis viendo, y equipos que vienen a trabajar conmigo, y hablan de la autenticidad de la ciudad, y, es verdad, y de la autenticidad de la gente, que la gente si tiene que decir una cosa, dice una cosa, y, y esto es, esto es muy bueno, muy bueno, habla muy bien. Te diré que, estuvo el otro día el director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, y dijo lo mismo que tú, que las obras, la gente que va a ver, que es, la reacción de las personas es muy, muy de estudiar, muy de contemplar, porque no hay nada establecido, y porque cada uno tiene su propio criterio, y no es ni malo ni bueno lo que uno diga, y quiero decir, yo creo que ahora mismo hay una conexión, no estratégica, ni pensada, porque no hemos hablado, ni nada, y quizá, pues un día deberíamos hacerlo, pero entre los grandes museos y el, y la Riaga, el Guggenheim, el Bellas Artes, la Riaga, hay algo, algo que está, un aura, yo creo que sí, puede ser, yo creo que sí, puede ser, ¿cómo viviste un estreno? ¿Cómo viviste el estreno en Euskera y cómo vas a vivir este? ¿Eres de los que tiene alguna manía, excesivo, no te apetece estar, te sientas en el patio, no te sientas? No, no me siento en el patio normalmente, bueno, esto lo aprendí porque a veces en algunos estrenos pues he tenido alguna experiencia así un poco, un poco extraña, ¿no? de verlo sentado y no te apetece, ¿no? No, no, no por eso, no, porque alguna señora o algún señor se ha levantado y me ha dicho vaya mierda que estoy viendo, yo que sé, cosas de este tipo que entonces no te es agradable, pero estaba, estaba tranquilo, de alguna manera, hombre, tenía el gusano, el gusanillo en el estómago que decimos y es bueno que lo tenga, lo tenga y, pero había una cosa, yo no he sabido hasta hace poco, yo soy una persona muy lenta y no he sabido hasta hace bastante poco por qué yo, por qué estoy haciendo babacoa, por qué realmente al final me decidí a hacerlo yo, no hacer vacaciones de verano, no tener, cambiar mi calendario de cosas, bueno, y es porque había una necesidad importante para mí de conectarme con eso que está en Nueva Bacoa, conectarme con mi querida, mi querido Bilbao, el que conocía de niño y mi querida Miranda de Ebro y había una necesidad importante de eso. Y porque tu familia te adora y te consiente todo. Mi familia. ¿No? Bueno, que esto es decir, que no hay vacaciones, que no voy, que cambiamos, que en lugar de aquí estamos allá porque tú coges una maleta y te vas a cualquier parte del mundo en cinco minutos, una cosa que yo... Sí, bueno, yo estoy muy acostumbrado, llevo desde... Bueno, empecé, yo me fui, una cosa que no he explicado nunca y lo explico ahora, yo me fui enfermo a estudiar a París, yo estaba enfermo, como la bohème. ¿Y qué tenías? Tenía tuberculosis. ¿Y fuiste a París? Bueno, pero no fui a estudiar a París. Absolutamente, de... No te lo juro, no me estoy inventando absolutamente nada. O sea, tuve tuberculosis, bueno, cuando me lo dijeron yo me quedé muy parado, pero existe la... ¿Qué edad tenías? 24, 24, así, sí. Una luz total. Y entonces me fui a París, bueno, no me encontré a Nicole Kidman, ¿eh? Ni falta que te hacía, tampoco. ¿Qué necesidad de encontrarte con Nicole Kidman? No, me encontré con San Méndez, con otros que estaban allí que estaban muy bien. Más divertido. Sí. No, ahora río porque... Pero hacía mucho frío aquel año y tomaba... Porque la medicación era fuerte. Es muy dura, es muy fuerte. Sí, 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 es un año y pico. Y bueno, lo cogí, pues no sé, supongo, por genética y yo qué sé, por no cuidar... No sé, no sé por qué, pero me imagino que tenía que ver con genética pero yo tenía un dinero para irme a la Academia Especialimental de Teatro en París y entonces yo tenía un deseo total para estar con Peter Brook, estar con Grotowski, con Bagda, con, bueno, todos estos grandes, ¿no? Estreller, con todos estos grandes. Yo quería estar allí en París, ¿no? Y le dije al doctor, me voy a ir, me tengo que ir, me dijo, hazlo, intenta nadar, haz la medicación y cada cierto tiempo tienes que hacerte un análisis de hígado para ver que la medicación no procesa la medicación. Y bueno, pues lo superé, bueno, tengo un poco de asma pero bueno, ya está, ¿no? Pues es una enfermedad controlada ahora mismo. Supongo que por eso tampoco invierte mucho más dinero en esto, no lo sé si esto me lo estoy inventando porque no, pero yo creo que no se invierte mucho más en tuberculosis porque no, porque ya está, es una enfermedad controlada y tampoco... Sí, a estas alturas ya no es como hace... Sí, como en Edad Poguerra. Había gente que moría de ello. Bueno, de hecho, la posguera que la gente se moría de eso. Pero tienes, es que hasta para eso eres... Mágico teatral. Esto hace años no me hubiera atrevido a explicarlo. Pero me parece maravilloso porque al final, en algunos casos, no siempre, la vida de una persona coincide con lo que esa persona luego representa y hace en su vida, que si esto le ocurre a un señor que luego vende pan en un sitio que no te van a dar con él. No. Pues a lo mejor es diferente, pero sin querer, a mí me encanta cuando las vidas te hacen vivir situaciones que luego al cabo de los años recuerdas cuando haces una función, cuando ves un sitio, cuando ves un actor, cuando lees un libro y tú puedes permitirte el lujo de haber vivido aquello y quizá un día hacer una función en la que eso ocurra también. Sí, sí. Y eso no es habitual, eso es extra, absolutamente extraordinario. Pero ahí lo explica muy bien Bernardo en la novela filtrar, filtrarlo, finalmente, sin forzar, filtrar las cosas, como tú haces, tú haces lo mismo con tu trabajo, tú también filtras las cosas y las pones en tu, en tu, en tu teléfono. por cierto, que estás mañana con Bernardo en la sala de BBK a las 8, que vais a charlar un poco de, bueno, vais a intentar crear universo los dos, ahí juntos los dos, ¿no? Sí, tenemos, la última vez que estuvimos, no, la penúltima vez que estuvimos hablando estábamos leyendo los mismos libros y no lo habíamos hablado, que es una cosa que yo pienso, no sé si Bernardo me está haciendo o tiene una bruja por ahí, no lo sé. Sí, imagínate que está aquí Bernardo y le quiere, te digo, hazle una pregunta que aún no le has hecho a Bernardo Machaga, ¿qué le preguntarías ahora después de ya puesto en escena Babacoa? Le preguntaría cuánto, cuánto, realmente, cuánto sufrió. Escribiéndola. Escribiendo toda la parte final de la novela porque allí hay mucho, mucho, como mucho sufrimiento de, de, mucha obsesión, mucho trastorno obsesivo, hay mucho, hay una cosa muy, muy fuerte que, que es ese miedo a volverse loco y si eso tiene alguna relación porque vivimos en una época donde las enfermedades neurológicas es lo más. Ahora mismo vivimos en una época no bacteriológica o vírica, vivimos más, obviamente tenemos gripe, tenemos estas cosas, pero neurológicamente es la época de las enfermedades neurológicas. ¿De dónde venía todo esto? Porque el lagarto viene de ahí. Quizá para crear determinadas cosas sea inevitable sufrir, sufrirlas. Bueno, a mí no me gusta pero porque... ¿Te has sufrido seguramente dirigiendo cosas? Sí, claro, la vida sí te hace sufrir pero ahora intento lo menos posible, intento escapar de sufrir, intento escapar de malas energías. Qué bueno, nada tóxico. No. Fuera toxicidad, fuera vampiros, energéticos. ya hay bastante en la vida de gente que se te ha acercado y que yo creo en eso, de gente que te... Totalmente. de energía y luego tú te sientes culpable de algo que no has hecho. Totalmente. Y eso no es mi... Eso... Yo he parado un ensayo y he dicho basta. No aquí ahora, no Babacock, pero no sé, me acuerdo una vez en Alemania, en Mannheim, paré un ensayo y dije basta. No. La energía esta no es una energía para trabajar. Energía, por ejemplo, que fluye ahora porque me gustaría si no te importa Calixto. No, no. Que le dejes o le digas algo porque yo sé que tú la has dirigido a Nina. Ella viene, va a estar aquí la próxima semana. Cuando vea esto estará ella aquí sentada y tú la has dirigido en algo que me has contado que ha sido muy especial para ti y para ella. Sí, fue muy especial, muy especial. Se lo voy a dedicar a ella. Nina, cuando estés aquí sentada vas a notar mi energía y mi cariño de cuando hicimos Piego Luner de Schomburg en el Teatro Alliura y tú hiciste un trabajo cercano, no cercano, totalmente virtuoso. esa es y esa es la Nina que tengo en la cabeza. Obviamente todas las cosas que has hecho pero esa Nina está para siempre en mi cabeza y ese espectáculo que adoro son ver. Pues fíjate que la vida va y viene y esto es lo bonito del escenario también, que uno se encuentra y se reencuentra muchas veces por eso dicen que hay que dejar un buen recuerdo allá donde vayas por si acaso vuelves al sitio y vuelves con la misma actriz o con el mismo actor. Sí, lo que pasa es que no, sí, lo que pasa es que las cosas si van, van, si no van, no van, pero normalmente he tenido me considero una persona afortunada. Tengo buena gente siempre trabajando conmigo, ahora estoy... ¿Qué preparas? Ahora estoy preparando los estigmatizados para Berlín que empiezo a ensayar el 12 de diciembre en Berlín. En Berlín me ofrecieron irme a vivir a Berlín hace bastantes años para estar fijo en la Comis Oper pero decidí Basilea y quizá más tranquila y aparte como voy cada año hago una producción en Berlín sea teatro o sea ópera. Siempre me haces ahí. Sí, porque Berlín es una ciudad que me es para mí es una de las capitales europeas quizá quizá la capital europea de la cultura de de el oz de la transgresión bueno ahora hay bastantes más ciudades pero la es una ciudad más fuerte que toda la influencia anglosajona que podemos tener ahora es más pionera también en muchas cosas lo era ahora lo que pasa es que el mercado el mercado el mercado ha ocupado un lugar muy fuerte que en Berlín todavía existe porque es fantástico ir a ver un cabaret o un cabaret o el pala el pala es fantástico a mí me encanta es un sitio escenario bueno como me gustaba el molino en Barcelona aquello era una época formidable cuando iba con la maña aquí tuvimos el Bataclan no sé si llegaste no creo y no existe ya que fue el cabaret quizá el donde iban todas las grandes que venían las grandes transformistas del momento las francúnicas hace ya muchos años yo no lo llegué a conocer siquiera pero tuvimos no lo llegué a conocer porque no fui pero si yo estaba abierto estando yo en el mundo y no llegué pero era fue el cabaret de Bilbao por Antonomás luego hubo algún otro salas más alternativas pero fue el cabaret que te hubiera encantado conocerlo porque era hubiera encantado seguro esos cabaret bueno pues que ya al entrar es ese mundo en el que entras y todo te parece diferente la mezcla entre el oscuro siniestro maravilloso y que puede pasar cualquier cosa y que quieres que pasen cosas de hecho claro por eso es un el cabaret esa tradición es fantástica en Barcelona era el molino ahora ya bueno hace muchos años que bueno ahora he ido por por pero hacía muchos años que no había estado en Barcelona pero la época del molino en Barcelona maravillosa era increíble pero la vida era distinta la sociedad era distinta también ha cambiado las cosas no son ni mejor ni peor no sois los que pienso hoy aquel pasado fue magnífico lo vivimos y ahora nos vamos adaptando y estamos con otra cosa y estamos encantados y felices también y por eso bueno pues esto está Obava Coac Obava Coac ahora en castellano del 23 al 26 de noviembre y sobre todo bueno es tu primera producción propia aquí en el Teatro Arriaga que eso siempre tiene pues bueno esa cosa de decir bueno lo primero que hice propio fue Obava Coac algo no has elegido algo sencillo para empezar ¿no? eso también te pega bastante y sobre todo yo creo que es una manera estupenda de enseñar a Bilbao lo que se puede hacer de enseñar el talento de actores y actrices que hay y que bueno pues a partir de ahora yo estoy seguro de que porque me encantaría que vinieras y yo estaría contigo hablando más todo el rato no, ya lo sé yo también teníamos que hacer un día porque mira te digo me siento súper relajado aquí contigo un día vienes hacemos una cena aquí en directo y cenamos y charlamos y comemos y bebemos y hablamos y de todo eso podemos hacerlo lo hice con Michel Hulebec hicimos una lo que pasa es que no funcionó fue un desastre un desastre fue un desastre ¿pero por qué? ¿la cena era mala? ¿no te gustó? no, la cena era muy buena pero él no quería hablar estaba como como muy Michel Hulebec estaba muy snob estaba muy francés en el sentido snob de la palabra muy artista no tenía ganas no sé si había tomado no sé pues no sé igual dos botellas de vino cuatro pastillas no sé estaba allí yo solo hablaba yo y al final pues claro la cena yo hablando tomando vino no sé qué una cena y la cámara allí grabando del canal arte todo el rato y me decía el director por detrás sigue y no decía nada y tú hablando yo hablando y dale que te pego y otra copa de vino venga y otra copa de vino al final bueno él estaba bueno cantando el alirón del Bilbao del 82 creo ah pues muy divertido pues eso lo vemos aquí no nos callamos bueno no sé si fue el 82 esto me lo estoy inventando sí porque para los años a veces lo del Atletic no pero el Atletic ganó el 82 o algo así 83 83 el Atletic sí es que he ido al campo también has estado sí fui con mi fui con Adrià con mi hijo mayor que le hacía mucha ilusión la camiseta y la autenticidad del equipo ¿de quién tiene la camiseta? no sin nombre ah sin nombre se la puso sin nombre pero fue bueno nos lo pasamos muy bien en el campo es un campo maravilloso es uno de los mejores estadios de Europa sí porque me han invitado me invitaron al de al de Múnich que es increíble también fui dos veces y bueno pero este es muy bueno si tienes un día libre sí ¿tú qué haces? que no tienes nada que hacer paseo leo muchísimo porque leer es una para mí es es fundamental para mi vida y escribo escribo mucho también y y me voy a tomar una buena copa una copa de vino un buen vino a veces depende del día pero me me gusta mucho la Rivera Sacra la mencilla de Rivera Sacra esa zona me gusta mucho es un vino muy muy especial el tinto me gusta mucho y obviamente no soy revolucionario pero creo que las revoluciones se han hecho a base de champán y el champán me gusta mucho también pues coincidimos bastante yo soy más de blanco yo el blanco el blanco me gusta mucho me gusta mucho el alemán y el gallego creo que el blanco tiene como un y el Chacolí me gusta mucho pero el Chacolí lo que pasa es que como si te animas pues por la mañana pues tienes dolor de cabeza bueno que nos gusta todo vamos pues yo bueno soy todo terreno todo lo rico está bien eso es muy importante y además por qué no si los placeres de la vida están para eso por algo están ahí para disfrutarlos bueno la cultura del vino estaría bueno es una cultura es que lo dice es una cultura es una cultura toda la sociedad europea se basa en la cultura del vino bueno vamos a recordar estoy en esta sí aquí el teatro de la haga no pierdas la ocasión de poder en dos semanas esta no la próxima semana de disfrutar de algo que de verdad merece la pena y sobre todo de sumergirte en ese universo de Bernardo Lachaga en el que puede pasar de todo en el que vas a sentir cosas en el que vas a vivir experiencias y sensaciones muy personales y yo creo que eso es maravilloso es el gran placer del teatro poder vivir tú lo que vivas tú no lo va a vivir otro igual que tú disfrútalo y siéntelo así creo que eso bueno de hecho yo creo que Bernardo Lachaga la magia de Bernardo está justamente en eso de ser capaz de escribir cosas que luego te llegan tan dentro porque oye escribir puede escribir mucha gente pero luego ser capaz de verdad su última novela es cada línea es una declaración es para pararte y pensar no muchas veces no cada línea y aparte desde un punto de vista es una persona humilde y sincera a ver Thomas Mann es un grandísimo escritor pero tienes la sensación de que después de leer cada línea de Thomas Mann te tienes que levantar y aplaudir con Lachaga no pasa esto Lachaga escribe al mismo nivel pero ve su humanidad que eso no se ve todos los días no ni a todas las horas bueno creo que tengo ya a Eva y Santa por aquí ¿no? ¿la tenemos? sí por cierto quiero dar las gracias ahora que estás aquí Calixto y lo digo de verdad a John Rozadilla que ha venido contigo y que siempre favorece mucho todo lo que hacemos en el Teatro Arriaga y es muy importante esas personas que te dan las facilidades para que entres ahora la gente venga bueno yo tengo una serie de problemas que tenemos que solucionar os falta una copa de vino o dos o dos copas de vino no es grande bueno ¿sabes qué pasa? que me gustaría que conocieras a Eva porque ella que viene al teatro pero viene al teatro Campos y tú como director de La Arriaga pues Eva un día te vienes a La Arriaga ¿verdad? hola hola Eva ¿qué tal? ¿cómo estás? espera que estoy enganchado no se va hola hola encantado primero de que vengas a uno tienes que dirigir un día Eva ¿verdad? me encantaría admiro mucho su trabajo es que le da tres besos ¿el da tres besos? sí perdón perdón no no por ese claro es generoso por Basilea o por Basilea ahí se dan siempre tres besos me parece muy bien mucho más generoso bueno los besos nunca sobran nunca oye pues fíjate espera que se me ha caído a mí también ha sido ha sido Vertis y me ha caído todo Eva te has fijado ¿sabes qué pasa? que Eva viene al teatro Campos y va a hacer también un papel completamente nada que ver con lo que hace ella habitualmente sí es una necesidad esto es ¿qué haces? hacemos encíclope que lo ha dirigido un actor que trabajó contigo Ignasi Vidal ¿el Nacho? ¿sabes qué? ¿el Nacho? Nacho ahora es un autor ya no es Ignasi es el Nacho es Ignasi hombre para él es el Nacho pero es fantástico claro claro que trabajó contigo en la ópera de Tres Peniques ¿no? ¿qué le dirigiste? Nacho es genial y bueno fue una época fíjate una época ¿te ha explicado París? no aún no hazme en Rumanía ahora bueno estuvimos en París haciendo la ópera de cuatro cuartos el público aplaudía 20 minutos les tirábamos todos los muñecos de la tómbola al público incluso yo salía al escenario a tirar muñecos ¿ah sí? qué bueno ya le pediré ya le pediré cuando le vea Nacho Nacho es un bueno Ignacio Vidal ahora sí es Ignacio pero eso es bueno me lo he pasado también pues nada vente a vernos el Cíclope es una función que ha dirigido y ha escrito él y estamos mañana pasado y al otro en el Campos bueno si puedo ir será un placer si vienes claro claro y así ves a ver qué tal ha evolucionado el alumno ¿no? claro claro no no me necesita no me necesita oye Sergio ¿le vas flores a Calisto? para que se las lleve ¿dónde vas ahora? ¿al hotel? ¿la casa? Calisto ha estado en Ginebra mañana en Brasilia pasa en Nueva York al otro no sé dónde o sea que le has tocido el hueón sí la verdad que es muy difícil sí he llegado de eso muy difícil llévate unas rosas Calisto para que te las porque yo sé que te gusta tener algo siempre para ti pero me gustan las flores tres dos y tres y me quedo con Eva venga tengo mucho que hablar con ella a ver cómo me quito pues te lo quitamos todo ya te ayudo yo Calisto un placer si te animas ahí estamos sí te diré algo si voy a ir o no fenomenal te avisaré vale estupendo suerte encantará chao suerte gracias cuando quieras nos diriges Calisto con tiempo que las agendas las tenemos un poco complicadas bueno él no él no él está muy libre me cuento con un ratito esto sí sí ¿no? ¿qué te parece? ¿qué te parece? sí no 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 no